Excelentísimo, señor Presidente de la República, Comandante Poyanta Moisés Sumala Tazo. Queremos, en primer lugar, expresar en representación del pueblo de Moquegua la más cordial bienvenida a usted y a toda su comitiva. En segundo lugar, queremos imponer a su dignísima persona la medalla de honor de la ciudad de Moquegua no solamente por su visita, sino por este paso, por esta acción tan importante de otorgar estos títulos de propiedad a los agricultores que bien merecido lo tienen. Creemos y tenemos la firme confianza de otras acciones importantes que usted, como Presidente de la República, va a cumplir con este pueblo que tanto lo quiere y que tanto espera de usted. En ese mismo sentido, señor Presidente de la República, el Alcalde de Los Ángeles, a través de mi persona, le hace llegar el pedido del financiamiento de Agua y Desagüe para los Ángeles y nosotros queremos reiterar el pedido del financiamiento de Agua y Desagüe para este cercado que largamente está esperando y que estamos reiterando. Señor Presidente, permítanos pues tener el honor de imponerle esta medalla y entregarle la resolución respectiva de esta municipalidad provincial. Resolución de la alcaldía número 01342 de Mariscal Nieto se resuelve artículo primero imponer la medalla de honor de la ciudad de Moquegua al excelentísimo Presidente de la República En estos momentos se procede a la lectura de la resolución aprobada en Consejo Municipal. ...como testimonio de gratitud y reconocimiento del pueblo de Moquegua e inédito a su gran responsabilidad de trabajo por el desarrollo del país con inclusión social y con mucho énfasis por esta tierra generosa y agradecida como nunca antes se había visto en un Presidente de la República. A continuación, palabras del Presidente Regional de Moquegua, señor Martín Vizcarra. Señor Presidente Ollantumala, señor Ministro de Agricultura Milton Bonges, autoridades y pueblo de la región de la ciudad de Moquegua. Queremos en esta oportunidad agradecer su presencia bajo el esplendoroso Sol de Moquegua reconocer que es la quinta oportunidad que usted viene. Ha estado presente usted en Sanchez Cerro, en Omate. Ha estado presente usted en Hilo y viene por tercera vez a la provincia de Mariscal Nieto. Ha estado en la parte altoandina en Calacoa, vino el 25 de noviembre el año pasado a Moquegua y hoy día viene en un acto trascendental que vamos a realizar aquí en Moquegua. El venir cinco veces a nuestra región en poco más de un año de presidente constitucional del Perú demuestra el cariño y compromiso que tiene para con el desarrollo de nuestra querida tierra de Moquegua. Y el día de hoy vamos a proceder a titular a dar en propiedad a la tierra y dar la licencia de agua a más de mil agricultores de Moquegua. y lo hacemos en base a tres conceptos. El primero es porque estamos respetando la ley. La ley de agua dice que si un agricultor viene usando el agua y la tierra por más de cinco años de manera permanente, pacífica y existen los recursos hídricos correspondientes hay que proceder a formalizarlo. Pero además era necesario porque si queremos traer más agua para Moquegua, si queremos seguir ampliando la frontera agrícola, nosotros necesitábamos saber cuánta agua es disponible y para eso necesitábamos sincerar el balance hídrico con la que cuenta la región Moquegua. Y era necesario saber cuánto agua usaba y hemos determinado que son 460 litros que el día de hoy a través de la autoridad del agua estamos dando esa licencia. Para lograr este objetivo en seis meses de trabajo hemos tenido que sumar esfuerzos el gobierno regional, la dirección regional de agricultura, el proyecto especial pastorante, la autoridad nacional del agua a través de la AAA, la junta de usuarios del distrito de riego de Moquegua y registro público. Y hemos concluido un trámite que muchas veces dura 5 o 10 años y que incluso hay familias que están toda la vida y no se pueden titular en seis meses en solamente el presente año hemos logrado titular más de 1.400 familias que van a lograr ahora tener esa propiedad del terreno. Y eso lo hacemos cumpliendo la ley. Eso lo hacemos también señor presidente porque usted lo ha dicho y nosotros compartimos aquí en Moquegua que el agua primero es para la población segundo para la agricultura y después para cualquier otra actividad de carácter industrial y aquí respetando ese concepto estamos dando 460 litros por segundo a más de 1.400 agricultores pero además otro concepto fundamental señor presidente es que este es un acto de inclusión social cuando he estado firmando los más de mil títulos veía yo analizando de que era gente humilde humilde pero trabajadora que con su esfuerzo ha logrado verdear los cerros y ha comenzado a generar los ingresos para su propia familia pero que teníamos que darle respaldo de una titularidad del terreno para que los programas del gobierno a través del Ministerio de Agricultura puedan llegar también a esos agricultores para que puedan solicitar préstamos de esta forma estos nuevos propietarios van a contribuir con el motor de desarrollo que requiere nuestra región Moquegua así que teniendo la propiedad de la tierra y además sabiendo el compromiso que usted ha asumido con nuestra región de que en esta semana hemos logrado que el Ministerio de Economía y Finanzas esta semana a través de la Dirección General de Programación de Inversiones apruebe el estudio de factibilidad de la ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Hilo es decir el Ministerio de Economía y Finanzas dice si es posible técnica social y económicamente traer las aguas de río chilote y río chincune a la cuenca de Moquegua para atender a la población de Moquegua y a la población de Hilo y ampliar frontera agrícola de Lomas de Hilo y hace solamente tres meses en el mes de octubre también el Ministerio de Economía y Finanzas dio la viabilidad para el asfaltado de la carretera Moquegua o Máter Equipa si tenemos agricultura si tenemos vías de comunicación Moquegua va a desarrollar señor presidente ahora lo que necesitamos es el compromiso la ratificación del compromiso del cofinanciamiento para hacer realidad el próximo año el inicio de estas importantes obras así vamos a lograr el progreso y el desarrollo de Moquegua que tanto queremos y hemos confiado en usted para que junto con gobierno regional con gobiernos locales y además con toda la población forjemos el progreso y el desarrollo de Moquegua que todos queremos muchas gracias señor presidente acto seguido se procederá a la entrega simbónica de títulos de propiedad a tres agricultores de Moquegua invitamos al señor Santiago Marión Chávez Colana a que reciba su título de propiedad de mano del señor presidente de la república el señor Chávez pertenece a la nación Alto Poplay tiene 48 años y es padre de dos hijos asimismo él cultiva sus tierras manzanas ciruelas y paltas a continuación invitamos al señor Manuel Mamani Guillén a que reciba su título de propiedad de mano del presidente regional de Moquegua el señor Mamani tiene 62 años tiene un hijo y dos nietos asimismo él cultiva palta y orégano en este momento se hace entrega del título de propiedad rural al señor Mamani Guillén Manuel quien es un agricultor que cultiva palta y orégano a partir de ahora el señor podrá ser sujeto de crédito y también podrá acceder a las autorizaciones y a la formalización para el uso adecuado del recurso hídrico es la entrega simbólica de los títulos de propiedad rural que va a beneficiar a los agricultores agrupados en 38 asociaciones en la región Moquegua el jefe de estado hace entrega del título de propiedad rural a la señora Esther López quien cultiva alfalfa y que ahora podrá hacer un mejor uso de su suelo siendo también sujeto de crédito muchas gracias muchas gracias señor ministro de agricultura señor presidente regional señor alcalde